Se ofenden al gordo, también por el cuatro, me activo y respondo Se le echa pa' rico, mas no me sube escribir, pero es pa' de mar ¿Y se lo sabe? A ver, compadre ¿El bestecho? El bestecho A ver, venga, venga, lo mismo, lo mismo, venga ¿Sabe que la perro se ofenden al gordo? También por el cuatro, me activo y respondo Se le echa pa' rico, mas no me sube escribir ¿Qué les puede? ¡Andale! La poda de noche, yo no se puede preguntar Y es para avisarme cuando están contra ellos No pierdan su tiempo, no va a ser nadie La sincera